Música Mirad que chulada De moño A ver, mirad Uy que la da la cámara, a ver Mira para arriba, a la lámpara Mirad que flor más bonita Quien dice que detrás de esta flor tan bonita Hay una niña más bonita todavía Que la he hecho Ahora vamos a ir con el paso a paso Mirad, por aquí tenéis Que es con lo que hemos hecho los pétalos Que vale 1,80€ Que es una vara de orquídea Por aquí tenéis Las mariposas Que son de manualidades Alambre Horquillas Y pistola de silicona Ese es el material que hemos necesitado Para lo más básico que es Los pétalos de la flor Y las mariposas que están revoluteando Alrededor de ellas Luego hemos cogido Vamos a ver Empezamos preparando Las mariposas Pues hemos cogido Un trozo de alambre fino Lo hemos estirado Y le hemos hecho aquí un poquito De curvatura Aquí encima Que es donde vamos a poner Y a pegar la mariposa Y la flor Pues la tenemos que desmontar Vamos a ir cortándolo Y la vamos a ir pegando A la orquídea De moño ¿Vale? Bueno pues Vamos a empezar Con el paso a paso Necesitamos tijeras Para cortar esto Pues ahora Vamos a preparar Vamos a preparar Nuestros alambres Para mariposas Necesitamos seis Porque nuestro paquete Vienen seis Y vamos a prepararse Recordad que el alambre Tiene que ser súper finito Para que pase desapercibido Para que no pese Pero tiene que tener La fuerza suficiente Para sujetar la mariposa Que vayáis a poner Bueno pues este Lo estiramos Lo ponemos derechito Aunque luego Vais a ver Que no importa Que estén más derechos Y más torcidos Y en la punta Pues lo Nos ayudamos De nuestro dedito Hacemos así Una pequeña curvatura Y estiramos ¿Veis? Esto lo cerramos más Por si nuestra mariposa Es más pequeña O menos Dependiendo de su tamaño Bueno pues tenemos Dos Tres Cuatro Y nos faltan Dos Abrimos nuestro paquete De mariposas Paciencia Despacito La vamos sacando Y aquí está Lo ponemos En la forma Que nosotros Queremos Y ahora Comprobamos Que el espacio Que hemos hecho Se pega A la superficie Yo lo veo Un poquito grande Así que lo voy a Estrechar un poquito más Y mira Lo estrechamos Dándole vueltecita ¿Vale? Y ahora juntamos Y volvemos a medir Yo creo que ya Sería su medida Lo cortamos Lo cortamos Con nuestra pistola De silicona Y le ponemos Varias toquecitos Y así Igual que hemos hecho Con esta Hacemos con todo Hay que esperar A que se seque Y luego ya Pondremos derecho El alambre Bueno Pues sigo aquí presionando Y cuando estén todas hechas Os lo enseño Bueno pues ya están Nuestras mariposas Estamos esperando A que termine de secarse Bien la silicona Ya las tenemos Por aquí Como veis El efecto que queremos Es que esté Como volando ¿Veis? Y con el alambre No se ve Así que Hemos conseguido El efecto que queremos Y ahora Una vez hecha Las mariposas Empezamos Con nuestras flores Vamos a empezar Por las más grandes Empezamos Pues desmontándolas ¿Vale? A ver Aquí se ve Bueno Pues A ver Que tenemos El hilo de silicona Empezamos Sacándolas Las capas Que han hecho ¿Veis? Y esta es la última Mira Este Es muy sencillo Solo le vamos a quitarlo De aquí arriba ¿Vale? Y a la hora Así que estos chiquitines Que ya vienen montados Lo que vamos a hacer Es cortarle esto Y Con silicona caliente Pegarla aquí Atrás de la horquilla ¿Vale? Este Lo que vamos a hacer Que es de los más grandes Van a ir La parte de abajo Lo vamos a cortar En dos A ver si con esta tijera De mano le da poter Exacto Y Lo mismo Vamos a ayudarnos De una horquilla Y con un punto de silicona O con lo que sea necesario Lo pondremos Aquí atrás Pegado Y aquí Pues vamos a sacar Tres pétalos Cortamos Mitad Mitad Y ya tenemos uno Y aquí ya tenemos otro Y igual Luego Pegamos aquí atrás Y así serán Los pétalos Bueno voy a montar Esta primera flor Y os la enseño Para que os hagáis Ya una idea De cómo van a quedar Estas fueron nuestras primeras ¿Vale? Ya está pegado Lo que pasa es que a mí Pues me gusta Engasularla Quiero decir Que la horquilla Se quede bien metida Entre silicona Así que Las que ya están Medio fijadas Repetimos el proceso Por encima De la horquilla Y así Cuando hagamos El peinado No nos llevamos Sorpresa Comentaros también Que podéis Hacerle Un agujero Al pétalo Y lo que es Hacerle aquí Los agujeritos Y meter dentro La horquilla Pero No va a quedar El mismo efecto Pero bueno Que si no tenéis Silicona O tenéis poca horquilla Pues que también Tenéis esa opción Y ya por último Esta Y listo Que nos ha encantado Como siempre Enseñaros este peinado Y vamos a enseñaros De cerca Antes de despedirnos ¿Vale? Voy a dar una vueltecita Mirando así Muy bien Muy bien Súper bien Seguimos Seguimos Y ahora miramos El mueble Miramos el mueble Nos paramos Y miramos la lámpara Venga Miramos la lámpara Arriba al techo Pero mirando al mueble Ahí va Perfecto Quédate ahí un poquito Quédate Uy cuántas mariposas Tiene esta niña Por aquí revoloteando Mirad ¿Veis el efecto De los alambres? No se ve Hombre Aquí con la foca Y demás Se aprecia un montón Pero no se ve Como cuando estamos En la calle Se ven súper naturales A la Lilia Levanta la cabeza Que lo ha hecho genial Cariño Bueno panditas Hasta aquí nuestro peinado loco de hoy A ver A ver Que lo decimos ya Dios del todo ¿Sí? Pues venga la de tres Una Dos Y tres Bye bye panditas Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis Dar un like Suscribiros Y compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 bye